¿Qué tal, qué tal? Amigos y amigas de Facebook y YouTube, ¿cómo están? Pues bueno, ya me conocen, soy DJ Berti desde Apalidargo y bueno, esta vez voy a hacer un intro desde acá, ¿verdad? Nunca lo hago, que yo sepa. Les voy a postrar el video del evento que tuvimos este 14 de marzo 2020 en Anacamil, Matiascala. Aclaro, fui a tocar como DJ con el equipo de mi amigo sonido RG, entonces pues de todas maneras les muestro el trabajo que se hace porque pues DJ Berti es carina y pues fuimos a trabajar, lo que pasa que pues he tenido un poquillo de accidentes con los celulares y no he podido encontrar un celular que grabe bien el audio en el evento entonces pues como siempre les muestro un video cada 8 días ahora lo grabé pero no tiene muy buena calidad de audio por eso es que pues hoy voy a hacer este pequeño intro desde acá y también pues desearles un bonito este día donde quiera que estén tarde o noche en el momento que lo vean y pues que sigan la fiesta amigos la vida continúa y tenemos que seguir disfrutando así que ya saben que con nosotros tus eventos son algo bien hecho y hacemos lo mejor posible para que tú te diviertas ahí les dejo el video, les mando bendiciones no se les olvide suscribirse a mis redes sociales ya saben en Instagram como DJ Berti Sonido Cubo ahí estoy, en Instagram ya me estoy actualizando en Facebook como Edgar Berti y en YouTube como DJ Berti Sonido Cubo así que pues sin más que más les dejo el video les deseo lo mejor del mundo y siguen contacto ¡Abu! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!